hola y bienvenido a mi canal soy Wishi y en el vídeo de hoy te muestro mi rutina de skin care hola en el vídeo de hoy te muestro la rutina de skin care que estoy llevando a cabo en este último mes hace tiempo que no hago este tipo de vídeos porque he estado ya sabéis muy liada y estoy todavía con la mano mal y quería hacerlo y tengo un huequito hoy y digo voy a grabarlo las rutinas que sigo son prácticamente siempre las mismas lo que voy cambiando son los productos porque pruebo productos nuevos con otros repito y os muestro mis impresiones sobre ellos vamos a comenzar con el skin care para el rostro en primer lugar lo que hago todas las mañanas es lavarme la cara y en esta ocasión os traigo un producto japonés de la marca roseto que sería en inglés rosette es un limpiador facial este lo compré en japón no por eso no tiene nada en español no es importado lo compré en japón y de verdad los productos de rostros japoneses sobre todo limpiadores me encantan esta es la versión especial de arnés los otros que he probado han sido el normal el clásico y la verdad es que me va muy 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 bien yo todas las mañanas lo utilizo lo abrí el 1 de marzo como sabéis yo pongo siempre la fecha de apertura de los productos para tenerlo controlado aunque esto es japonés y no pone la fecha a otros productos japoneses y te lo pone aquí tanto a día de apertura y para que escribas el la fecha pero este no lo traía yo luego como sabéis que sólo tengo un abierto lo usaré y hasta que se acabe este formato me suele a mi durar en torno a un año por él por el tamaño porque es grande tiene 120 gramos lo podéis encontrar en españa en alguna web de venta online de productos coreanos y si me veis desde méxico probablemente en esa web también lo podéis encontrar y en eeuu sé que lo venden no sé si en méxico también pero estadio sé que hay tiendas especializadas en productos de cosmética japonesa allí lo venden no es un producto caro cuesta en torno a 6 me costó 5 euros puede ser al cambio o incluso menos porque yo lo compré en japón pero aquí será en las tiendas estas que os he hablado online es que no les quiero dar publicidad gratuita y vaya que no porque como sabéis que los cosméticos de estas tiendas vienen desde la otra parte del mundo luego hay gente que se quejan y no me llega entonces como yo no lo he comprado allí no quiero decir el nombre de las tiendas pero vamos ponéis cosmética japonesa o cosmética coreana y os sale allí en pues cuesta en torno a 6 o 6 y pico a mí me costó un poquito menos porque lo compré en origen y es un producto que me encanta me dura un año y lo uso todas las mañanas tras limpiar mi piel uso un tónico en este momento estoy usando el tónico de lamer para piel grasa estoy encantadísima con este producto pero no me atrevo a recomendarlo por dos cosas la primera por el precio es un producto muy muy caro entonces yo comprendo que todo el mundo no se lo compre yo me lo compré porque era mi regalo de cumpleaños si no no lo hubiera comprado me lo compré de hecho en el corte inglés y no creo que pueda comprarlo allí porque he visto que en otras perfumerías los tiene mucho más baratos entonces y con regalito con compra ya ya me conocéis es por eso y lo segundo porque es un producto muy potente y si tienes la piel sensible a lo mejor no te sienta bien tiene extracto de alga y lo digo a mí me funciona muy 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 bien me encanta pero si lo queréis probar yo probaría primero una muestrecita porque si tenéis la piel sensible a lo mejor esto no va bien tiene extracto de alga y os puede dar algún problema por eso no lo puedo recomendar cien por cien pero que me encanta si éste lo abrí el 3 de febrero como enseñar más cositas de limpieza para limpiar mi piel para para desmaquillarme uso varios productos os voy a enseñar el primero de ellos que es un desmaquillante en aceite este también es japonés es de la marca senka que pertenece a así se ha ido me queda ya poquito no sé si está por dónde está y casi se llama lo reponía mucho compraba la recarga y lo metía aquí qué pasa que llevo mucho tiempo que no voy y no y no me queda nada cuando se termine pues se terminó guardaré el botecito y si vuelvo a viajar o al final me animo y pruebo alguna de estas páginas de venta de cosmética asiática pues lo volver a pedir este me va muy 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 bien no es muy caro creo que la recarga no sé si costaba en su día cuatro euros y pico cual último que compréis la recarga y el botecito si es más caro a lo mejor me costó 11 o 12 que no es un producto tampoco de alta gama no y desmaquilla perfectamente y en los ojos se puede usar a veces cuando me meto en la ducha me desmaquillo y allí lo uso lo uso en los ojos y fenomenal retira todo no escuece una maravilla si lo veis es el all clear oil si lo veis cerca o lo veis en algún sitio lo veis vuestra zona que lo venden probaros porque merece la pena y además que no es caro cuando no tengo tanto tiempo que muchos de los días y me tengo que desmaquillar más rápido debo confesar que no hago la doble limpieza porque cuando utilizo el otro después me lavo la cara con jabón pero cuando estoy muy cansada y no tengo ganas que soy humana pues uso agua micelar en este momento estoy usando esta de 100 la abrí en 24 de enero ya veis por donde la por donde la tengo se ve por aquí la verdad es que la compré muy baratita en una oferta que era según dinero al 70% compré dos la otra tengo en casa mis padres y la verdad que para lo poco que vale me ha encantado desmaquilla súper bien y no deja la piel pegajosa de hecho cuando termine los que tengo ahí de reserva pues de regalos de revistas etcétera o de regalos por compra volveré a probar desmaquillante de líder lo que si os debo decir que el ojo me va muy mal con el rostro perfecto me encanta pero para los ojos no cuando lo he usado el ojo me arden literal para que veáis que un mismo producto que una parte te va muy bien en otra no va fatal es que me arde me escuece no lo no lo puedo soportar entonces cuando uso este para desmaquillarme el rostro que ya os digo en el rostro genial aunque por aquí también ojos pero el ojo no me va bien utilizo este bifásico de maquillante bifásico de mercadona este lo conocéis todo el mundo es el desmaquillante de dos euros de mercadona muy barato efectivo quita muy bien el maquillaje y veis que cada dos por tres sale en el canal porque barato y bueno también porque es bueno y barato porque funciona muy bien lo único el bote no está bonito como puede ser uno de alta gama pero en fin para desmaquillarme que sólo quitar un producto de mi rostro que no es algo que va a a quedarse en mi piel durante varias horas un tiro de productos como he visto de supermercado deciros que si no lo habéis probado lo probéis y también recordaros que si tenéis los ojos sensibles quizá este producto no vaya bien bueno por dos euros lo podéis probar pero es un producto al fin y al cabo de supermercado lo que me gusta mucho de este producto y de la cosmética mercadona en general es que aquí debajo a ver si puedo que tengo todavía la mano no se ve tiene la fecha de caducidad entonces si lo tenéis guardado pues podéis controlar si tenéis dos o tres pues ahora uso este uso el otro y que caduque antes y si se ha quedado en el fondo de un cajón y lo encontré y dice ay pues ha caducado ya no es seguro usarlo de todas formas sabéis que sólo tengo un abierto como con el agua micelar gasto y repongo tras desmaquillarme algunos días no todos según eso si me apetece más o menos uso este agua de rosas también de mercadona no se me costó tres euros y medio no me hagáis mucho caso porque sólo la he comprado una vez porque se la había elegance alguna luz y digo me la voy a comprar yo también y me ha encantado es que me gusta más que la de paquita dos que vale el doble o el triple me va muy muy bien muy económico es lo que digo estos productos de mercadona que pone la ficha de caducidad 2027 aunque dura abierto 12 meses estos productos de mercadona está muy bien o supermercados probarlo y si no te gusta pues no lo compras más los productos alta gama si ya te lo tienes que pensar un poco porque es más dinero pero esto que es baratito lo pruebas y si no te gusta pues no lo compras más esto es lo que uso cuando me desmaquillo para hidratar un poquito la piel para esfoliarme la piel uso dos productos normalmente yo me fue la piel todos los domingos y casi todos los miércoles a lo mejor a un miércoles no depende del tiempo que tenga o si mi piel no lo necesita pero normalmente lo hago dos veces en semana tengo un esfoliante para labios y otro para rostro el esfoliante para labios que estoy usando es el de primar de marshmallow el que es rosita huele muy bien es dulcecito y es un esfoliante basado en azúcar que no puedo mover el dedo un momentín huele súper bien como a chuche a mí me gusta mucho me costó un euro y medio muy barato este el segundo ya que estoy gastando y me funciona muy bien deciros que cada vez uso menos no porque el producto no me guste es que al cambiarlo las barras de labios al menos las de maybelline las que son líquidas que se caen en mate tengo los labios mucho mejor porque me gustan pero que me dejan los labios como una lija no lo necesito ya tanto entonces lo suelo usar los domingos algunos miércoles no me hace falta y no lo uso y después para el rostro estoy usando este de revuel que es un esfoliante facial este lo compré en primor y me costó un euro lo abrí el 1 de enero y está a ver que toque por aquí por aquí más o menos está estaba un poquito más de más de medio el segundo que gasto me gusta mucho para lo económico que a ver os debo de reconocer que no es mi favorito el que a mí más me gusta de todos los que he probado es el de sensei pero ya es alta gama es caro y el más el de más lujoso y más caro que he probado ha sido el de chanel de vainilla que costaba 125 euros que a lo mejor ya cuesta más y fijaros no es el que más me gustó el que me gustó fue el de sensei que vale en torno a 60 euros pero claro es caro así que al final el recorrido de revuel porque lo que he dicho son productos que no se quedan en mi piel es para esfoliarme lo aplico y después me lavo la cara con el gel bueno gel en sí no es más lo llaman pasta si lo llaman pasta este de aquí después de aplicar este producto de revuel me lavo la cara para quitarme los restos porque como tiene granito si no alguno se queda en el rostro así que primero me lavo la cara con este me aplico con un poquito de agua este en la piel húmeda y después me aplicó más agua y ya me lavo la cara con este producto os lo recomiendo que lo probéis porque ya digo a mí me costó un euro y supongo que valdrá igual no creo que lo hayan subido mucho un euro y la verdad que para lo poco que vale funciona súper bien os enseño más cosas tras lavar mi rostro y aplicar el tónico mi siguiente paso es un serum en este momento estoy usando el serum revitalize l'oréal como veis y me seguí de hace tiempo los pasos son parecidos prácticamente iguales de un vídeo a otro lo que van cambiando son los productos y esta ocasión el serum que uso es este pero ya digo que no no me gusta mucho este es un producto que no voy a repetir lo abrí el 15 de febrero lo he gastado también muestra por eso tengo lo tengo más no está tan gastado a partir porque tiene bueno dos meses tampoco si no lo hubiera no dos meses no uno que digo yo un mes si no hubiera gastado un poquito más pero de las revistas como sabéis soy menis muestra de serum y en cuanto llegan las gasto corriendo ya no quiero acumular este producto no es malo no es como os acordáis del vídeo de lo que tengo en casa de mis padres de skin que el de kuechi que lo odio no este no es así de malo yo de kuechi no vuelvo a comprar nada cuando gaste lo que tengo nunca más porque todas las cosas que he probado no me ha gustado ninguna este producto está bien me hidrata la piel pero no tengo el resultado de ser un destilado del que estaba usando anteriormente se nota mucho la diferencia y me gastaré más dinero la próxima vez lo voy a gastar obviamente no es un producto malo me hidrata la piel pero no es tan bueno como el destilado del entonces sólo lo volvería a comprar si estuviera tres por dos y para llevarlo y dejarlo en casa de mis padres cuando se acabe el de kuechi si no me alto delante y acaba para echármelo de crema en las manos de las piernas porque es que es un producto que no me gusta nada es correcto pero que no es algo que yo repita nunca más no más que en ese caso para dejarlo en casa de mis padres porque allí voy una vez al mes tengo allí algunos productos para no ir siempre cargada tengo allí habéis visto un tónico de garnier productos económicos que más o menos funcionan pero que no son lo mejor del mundo este ya os digo si lo queréis probar bien pero no esperéis tan maravilloso como lo ponen en la televisión que no lo es os muestro más cosas para hidratar el contorno de ojos estoy usando este de aquí y de todas formas como muy pequeño luego os pongo el nombre debajo es el daywear eye de stilaudel este lo compré en un set de company de make up company de cosmetic company no sé en un outlet de stilaudel calle la rosa entonces compré el set me costó 6 euros que la crema de ojos y la crema la crema facial de la misma línea la daywear esta tiene protección solar por todas formas ahora hablo de ella lo compré una vez me gustó fui otra vez y compré varios porque te sal a cuenta este lo que lo veis tan pequeñito tiene 5 mililitros el tamaño de venta hoy perdonad chicos que lo he cogido con la mano que tengo más y me ha pegado un latigazo que no tengo todavía el dedo bien bueno seguimos este lo compré en la tienda lo que os dije tiene 5 mililitros y el tamaño de venta es de 15 o sea te compras tres a mí me costó 6 euros el paquete con las dos cosas saldría tres cada una por 9 euros te lleva el tamaño de venta que en sitios como primor gruny está cercano a los 30 euros entonces merece la pena es el mejor contorno destilado del que he probado no no lo es hay otros que son mejores pero por tres euros o sea que no me lo pienso si lo encontrarás siempre ese precio siempre compraría este como crema hidratante para el rostro estoy usando esta de estilado del que el de la misma línea de wear de factor de protección solar 15 el código está bien está más grande tierra más cantidad que el otro son 7 mililitros y me gusta es una crema buena pero no es mi favorita a mí me gusta tener reseña auténtica es bueno si es el mejor que probado destilado de no ya os conté mis productos terminados que mi crema favorita de menos de 50 euros es la de siseido energy si no estuviera ese precio que es 3 euros no la compraría me gastaría un poquito más porque está un poquito más económica que la de 16 2 me compré directamente de 16 2 pero para probar está súper bien además ya os conté que estoy intentando terminar las muestras y los mini así que voy a estar durante un par de meses y espero que no sean muchos y gastarlo todo empecé en noviembre intentando quitarme todas las muestras y todos los productos mini que tengo para tener más sitio porque al final ocupan media casa y para la noche estoy usando ésta de tu face que es el hangover pillow cream en tamaño mini también está compré en una oferta súper oferta que hubo en tu face en la página web no vencé fuera y me costó cinco euros 15 mililitros sería el tamaño de venta son 50 creo y el precio están en se fuera en torno a 38 euros que me salió vamos a una fracción de precio no es mi favorita esta no la voy a comprar porque huele mucho a piña y a mí no me gusta la piña entonces no la voy a repetir solo por el olor hidrata muy bien deja la piel bien me gusta si no hay una crema mala pero como huele es que huele mucho a piña huele mucho a piña si piña coco o algo así que no me gusta el olor y como no me gusta el olor pues no voy a repetir con con este producto os muestro ahora el bálsamo labial que estoy usando como bálsamo labial estoy usando este de chanel el tono 912 creo que es dream white lo abrí en marzo del año pasado y fijaros cuánto le queda no sé si es que la mano a ver así que no me toque nada aquí es que tengo la otra parte de la mano tengo el dedo un poquito morado todavía pero un poquito no bastante por eso no quiero no enseño la mano de las que es que me duele cuando cojo cosas veis está nada le queda nada no sé si voy a terminar este mes sino el siguiente para que veáis aquí por dentro que enfoque esto bien que a mí está prácticamente gastado y me ha gustado mucho que lo compré en primo seguramente lo volveré a ver en el canal cuando lo termine voy a usar el equipo y ya lo ha usado un par de veces para ver cómo me va y no me gusta mucho hay productos de kiko que me encantan y pero este bálsamo que comprado no es precioso de hecho os lo voy a enseñar ahora es precioso lo he usado un par de veces para probarlo pero no no es tan bueno como de los productos no sé no es precioso pero no funciona también como este entonces lo voy a gastar porque no obviamente no sabéis que como no sea lo que sea muy 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 malo o me siente mal no lo tiro pero digo este me ha gustado y además muy bonito y pesa para ya no tener producto todavía esto pesa se nota que aquí hay más eurillos invertidos os voy a enseñar el de kiko aquí tengo el de kiko es de verdad es precioso precioso pero no me gusta mucho la textura que tiene no que fijaron a ver si puedo que no puedo a ver veis qué bonito y cómo brilla es una pasada es precioso me costó 10 euros es precioso eso y súper bonito pero no sé hay algo que no me gusta desde luego lo que he dicho voy a gastar pero no sé otros labiales de kiko me encantan pero este no creo que es el olor es el olor lo que no me lo que me echa para atrás no sé no huele no huele como los otros de kiko que huelen súper bien no sé y es nuevo que de esta temporada que no es que lleva y que ese vídeo compré ahora por san valentín de hecho lo abrí el día 5 de febrero o sea que tiene muy poco tiempo conmigo que lo voy a gastar y es precioso eso sí lo saca del bolso y una pasada pero me gusta más el otro con repetiré con el otro con este no cuando lo gaste no voy a repetir vamos a pasar ahora al cuidado corporal que también os quiero enseñar algunas cosillas Continuemos con el cuerpo os voy a mostrar el gel de baño que estoy usando en estos momentos de hecho tengo ya casi terminado así que lo voy a ver en productos terminados este de abón que huele a naranja y canela este huele muy bien este me lo regaló mi prima por navidad huele súper súper bien es de abón escuchado cuando veo los vídeos en inglés que llaman abón no lo llaman abón y yo siempre lo he llamado abón pensé que era en inglés también pero no lo llaman abón por lo menos los vídeos que que yo he visto de la gente que usa esto de eeuu huele súper bien no tengo ni idea de lo que le costó siendo de esta marca no creo que sea un producto muy caro pero me ha gustado bastante huele súper bien es que no le tienen nada que envidiar a los de ritual ni a los de body shop genial genial pues esto es lo que uso para lavarme después como desodorante porque sé que eso también me interesa abrí hace dos días vamos el día 10 este de avena delicado de antitranspirante de deliclub no tiene alcohol lo tenía y digo se me había olvidado que tenía esta y que lo compré y se quedó en el cajón pero lo compré hace mucho ya se ha acomodado tres meses y digo pues voy a gastar este antes del del de sánex que es más nuevo lo he comprado otras veces y es un producto que a mí si me gusta y me funciona bien el marido no lo quiere dice que esto es muy muy flojo para él pero a mí me vienen súper bien y yo solo comprar estos de rolón os muestro más cositas desgraciadamente mercadona no lo ha vuelto a traer pero como lo vuelven a traer compro un montón para tener para tiempo los productos de mercadona tienen la fecha de caducidad puesta casi siempre de todas formas si algo no lo tiene que sepáis que dura en torno a tres años cerrado más o menos a lo mejor un producto dura más y otro dura menos pero más o menos esa idea para el cuerpo he empezado así para esfoliarme el cuerpo lo que lo suelo hacer dos veces en semana lo que os dije como para el rostro los domingos fijos y los miércoles si tengo tiempo también si no pues solo los domingos uso este esfoliante de mercadona es un esfoliante de azúcar me encanta me he gastado ya por menos tres o cuatro y cuando desgraciadamente cuando termine los que me quedan porque yo compré y luego mi madre me compró seis entonces todavía me quedan pero desgraciadamente cuando se termine pues se terminaron esto ya no lo venden volver a comprar corriente de mercadona pero este ya desgraciadamente no pues eso para esfoliar para hidratar me estoy usando ahora este aceite también de la misma línea el aceite es muy bueno mi marido lo ha probado también y le ha gustado mucho pero yo no repetiría no porque no me guste el aceite en sí la calidad es porque yo prefiero las cremas mucho antes la crema que los aceites entonces la primera vez que por un aceite prefiero la textura de la crema no voy a volver a comprar por eso lo tengo que veis tengo por aquí está casi entero y esto dura llevo un mes con él y es que no baja esto dura muchísimo y para las manos que además me acuerdo que costó 90 céntimos porque están ya quitando me cogí estas de del elixir de tome igual tengo ya una gastada que la vais a ver ahora en productos terminados este mes y esta pues no sé si me va a dar tiempo a gastarla también pero esta línea de mercadona me ha encantado y súper súper económica si vuelve a salir pues la volveré a comprar y si no pues nada no nos vamos a hacer nada a ver si no escucha el señor roich y la vuelve a fabricar paso ahora a enseñaros los productos para mi cuidado capilar para cuidar mi cabello actualmente sólo estoy usando productos de kerastas os voy a mostrar la línea que estoy usando ahora y como si me seguís sabréis que ha estado más veces en el canal en primer lugar he empezado a usar de nuevo el champú de la línea resistan este es para cabello largo lo he usado dos veces ya veis que está prácticamente nuevo así que sólo dos veces desde que lo he comprado porque claro terminé y ahora uso bueno yo no tengo dos abiertos normalmente sólo un champú lo gasto y repongo me encanta este es el que me deja el pelo mejor de todos los de kerastas que he probado hasta ahora cuando lo termine voy a probar la línea especial para el cabello con caspa que es otro problema que yo tengo caspa da igual el champú que use si uso uno que es específico por la de caspa tengo menos pero si no me sale entonces este lo voy alternando con otros de caspa me encanta y es que vamos que he gastado varios incluso he gastado el formato de un litro que ya no lo venden después de acondicionador de la misma línea también estoy usando este que es el mismo de la línea del sistema este lo abrí el día 27 de enero y está está por aquí chicos es que estaba esto me duda me puede durar yo creo que cerca de nueve o diez meses que aunque cueste caro te merece la pena invertir porque es que es casi un año de tratamiento este lo suelo usar de una o dos veces por semana yo normalmente me lavo el pelo tres veces por semana a lo mejor puede variar y algún un día más un día menos porque no te ha dado tiempo porque ese día tenote el cabello más más sucio te lo laves más pero en teoría un día sí y otro no o dos días sí depende de cómo esté mi cabello en torno a tres veces por semana dos veces uso este y una vez a la semana que suele ser el domingo uso esta la mascarilla esta no he dicho este es de primor todo de primor no que casi todo de primor 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 y también primor esta también la he comprado en primor ahora el otro producto no de primor es de amazon esta es la mascarilla de la misma línea esta me encanta esta este es el cuarto bote el cuarto tarro que gasto de de esta lo tengo casi nuevo este no le he puesto la fecha la apertura pero a ver si puedo esto me dura un año está en tantera esta también la compré en primor y la suelo usar los domingos estos productos te dejan el cabello a mí me deja el cabello súper súper bien a mí me habían hablado de esta marca pero yo no me lo creo pues sí sí hace lo que promete pero a ver no es milagroso tampoco a ver un producto muy bueno pero los milagros más lourdes no a la perfumería está muy bien yo las compro en primor o en druny porque es más económico la última vez la compré en el corte inglés me costó casi el doble de lo que cuesta en druny o primor no está proporcionado por ninguna de las dos tiendas yo sólo lo digo como referencia por si la queréis probar donde es más económica y por último para las puntas tengo este producto de kerastat que es un producto para el cabello dañado también de la misma línea de resista lo que pasa es que esto es cabello largo especial enfocado el cabello largo y esto es enfocado en la recuperación del cabello lo tengo casi terminado y me queda muy 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 poquito me llevo con el montón de tiempo lo compré en amazon no sé si este mes me dará tiempo terminado sino el que viene pero también es un producto maravilloso y lo puedes usar como protector térmico genial si te ha gustado el vídeo por favor no olvides apoyarme con un like y suscribirte al canal si ya no lo has hecho te dejo una lista de reproducción con otros vídeos de temática parecida nos vemos en el siguiente adiós adiós